¿Realmente el éxito de los críticos de Cristiano es decir que Portugal goleó sin Cristiano? ¿Que Portugal juega mejor que cuando no está Cristiano? No, hombre, no seamos tan poquitos, no seamos tan pobres en pensamiento. Muy bien por el chico Gonzalo Ramos. Hombre, espectacular. Debut mundial, tres goles. Y la posición de un capo como es Cristiano. Fantástico, maravilloso. Pero, hombre, pensemos más bien. Bien, wow, Portugal goleó y no estaba Cristiano. ¿Cómo será cuando vuelva de nuevo la banda con Cristiano? Más bien pensemos eso. Este equipo hoy es hiper mega favorito. Porque jugó muy bien, con una capacidad goleadora impresionante. Ahora, sigo pensando que Francia y Brasil están un escalón más arriba. Pero, detenerse, a reírse, a burlarse y a decir que Portugal es más sin Cristiano. Es como decir que si Argentina pierde, es porque Messi no estuvo. No. Hombre, detengamos la vaina. Ahora, aterrador sí lo de España. Aterrador lo de España. Yo pensé que España iba a dar más. Yo esperaba más de España. Tremendo lo de España. Sin quitarle méritos al equipo de Marruecos. Sin quitar méritos, que es la gran sorpresa. Pero lo de España, Luis Enrique, mucha soberbia en un mundial. Mucha soberbia en un mundial. Un abrazo.